Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, bienvenidos al centro de servicios compartidos. ¿Sigue José Luis? Gracias. Esta es la nueva cara de servicios compartidos en la refinería de Barranca Bermeja. Las oficinas están ubicadas al lado del parqueadero del edificio de la Gerencia General. Realmente lo que hicimos fue abrir un punto adicional de atención en la refinería, buscando acercamiento con nuestros clientes, satisfacer de primera mano sus necesidades. Comodidad, seguridad y optimización de tiempo son los beneficios de este nuevo punto. Los trabajadores podrán radicar en estas instalaciones los documentos, trámite que únicamente se podía realizar en el bloque 3 de las oficinas del 25 de agosto. Realmente me parece una excelente iniciativa por varias razones. La primera, la ubicación. La ubicación física nos permite, estando aquí dentro de la refinería, agilizar en cuanto a tiempo, optimizar el tiempo de nuestra gente y obviamente nosotros los usuarios para poder tener una atención rápida, personalizada de ciertos requerimientos del tema de personal. El horario de atención los días lunes, martes, miércoles y viernes será de 6 de la mañana a 9 y 30 de la mañana y de 12 del mediodía a 3 y 30 de la tarde. Los jueves el horario de atención será únicamente de 12 del mediodía a 3 de la tarde. ¡Gracias!